Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos blanco, llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas, DBA Capital, invierte en la transición a energías limpias, conoce el IFANT en dbacapital.com y nuevo Aeolus de Dongfeng. Presentan la entrevista de Tomás Mociati. Mi mundo es mejor con Lanco. Andas acelerado, te sientes más irritable y alterado, te cuesta dormir bien, tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz, pídelo en todas las farmacias del país. Estamos en la Universidad Hemisferios, en la capital de Ecuador, en Quito. Estamos en un país donde hay una crisis política, hay crisis social y hay una enorme crisis de seguridad. Crisis política porque ha habido distintos presidentes y el presidente actual tiene un mandato corto, va a la reelección, pero habrá que ver qué sucede con él. Crisis política y social porque hay crisis económica, pero también crisis de seguridad enorme. Todos hemos sabido lo que ha pasado en Ecuador con un aumento de los homicidios impresionante y con el crimen organizado actuando en una actitud que está desafiando a todas las autoridades políticas y policiales. Estamos con Patricio Carrillo. Él fue ministro del Interior de Guillermo Lazo, asambleísta nacional, suspendido en el día de hoy. Ha estudiado en distintos países de América Latina, en Estados Unidos, en Gran Bretaña. Fue jefe de la Policía Nacional y por lo tanto sabe de seguridad y de política. Gracias por estar con nosotros. Gracias Tomás por la invitación. Un gusto. Usted fue jefe de la Policía Nacional, usted fue ministro del Interior, o sea, jefe de los policías y además jefe político de la seguridad del país. En un momento en que los homicidios se dispararon en Ecuador. ¿Por qué se dispararon los homicidios? ¿Cuál es su responsabilidad al respecto? Mire, Tomás, el Ecuador vivía hasta el año 2021 en una situación tolerable de seguridad. El indicador próxico en el que se evalúa es la tasa de homicidios y nosotros teníamos siete, un indicador de una cifra, y el promedio de muertes violentas por mes era de aproximadamente 100, 1200 al año. Una vez que existe el recambio político y bajo algunas circunstancias de política, porque esto no hay que dejar de mirarlo desde lo geoestratégico, lo geopolítico, empieza a existir un crecimiento exponencial, especialmente en el sistema penitenciario y desde el sistema penitenciario a las calles. De tal manera que en seis meses se duplica la tasa de homicidios y al siguiente año se triplica hasta llegar a ser hoy el segundo país más violento en la región. A ver, pero yo tengo cifras que el 2020 era 7,8, 2021 14,04, se dobla, 2023 45. Sí, esas son las cifras. Esas son las cifras. Llegamos a 8 mil muertes violentas en el 2000. ¿Era jefe de la policía cuando se produjo esto? Yo fui jefe de, yo fui comandante de la policía hasta marzo del 2021 y las cifras que le estoy diciendo se mantenían. El recambio político es cuando ingresa el presidente Lazo en mayo del 2021 y desde en esos últimos seis meses del 2021 duplican la cifra. ¿Fracasó la policía? No, yo creo que la policía colapsó, al igual que el resto de instituciones. Yo creo que el crimen organizado lo permeó a toda la institucionalidad, especialmente al sistema de justicia. Yo creo que fuimos incapaces de crear una agenda de seguridad que mire anticipadamente los riesgos y las amenazas y la falta de integración y de cohesión del Estado. La fragmentación del Estado es lo que nos ha llevado a esto. ¿Estos homicidios cuántos son sin autor conocido? Mire, este es un grave problema en el Ecuador. El 95% de los delitos excepcionalmente dolosos, como el homicidio, quedan en impunidad. Y esto demuestra el colapso del sistema de justicia. Y las muertes violentas son instrumentales, porque no es que ha crecido la muerte violenta interpersonal, no es que ha crecido un tipo de violencia social, lo que ha crecido es la muerte instrumental que beneficia a economías ilegales y a mercados criminales. ¿Qué usted está diciendo es que matar en Ecuador es gratis casi, no? No, yo diría que claro, en el Ecuador ahora con los niveles de impunidad es anular el Estado de Derecho y es ponernos en una indefensión total y absoluta. ¿Cuál es la responsabilidad del Ministerio Público? Es enorme, es enorme, sin duda. Mire, el asesinato de un candidato que todavía queda en impunidad y a pesar de los incentivos que han puesto desde la cooperación internacional, 5 millones por información que permita... Perdón, Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio, eso demuestra el poder criminal por sobre, inclusive los incentivos que se dan para obtener información. ¿Por qué fracasa el Ministerio Público? ¿Hay fiscales especializados en crimen organizado? No, esa es parte de lo que yo creo que no hemos revisado como agenda, porque la seguridad se sigue mirando en el país lastimosamente, yo creo que en la región, con esa visión cortoplacista de solucionarla inmediatamente desde el autoritarismo y no desde la posibilidad de construir un plan adecuado con presupuestos y con objetivos claros, con evidencia, con datos. Lo que hacemos muchas veces es tomar algunas estrategias ya realizadas y mantenerlas con alguna diferencia nada más. Pero en el tema formal, yo creo que hemos abandonado primero la política de prevención. No hemos sido capaces de mirar desde la multidimensionalidad todo lo que está atrás, que no es solamente la posibilidad de que me roben en la calle o de que yo tenga una afectación a la integridad física, sino seguridad jurídica, que es lo que nos lleva también a la crisis social, seguridad política, seguridad alimentaria, seguridad climática, y uno de los temas fundamentales, que nos debe invitar a repensar conceptos como el de soberanía, el de cooperación internacional y crimen organizado, que es la política exterior. ¿Cómo nosotros podemos construir en comunidad como región? ¿Pero quiénes son responsables de esto? Porque, a ver, el presidente Correa estuvo tres periodos, después estuvo Lenín Moreno, después Guillermo Lazo, después ahora Daniel Novoa, políticos de distinto signo, políticos que tuvieron todo el poder, presidentes de la República. ¿Quién es el responsable? ¿Hay algún responsable o no hay ninguno? No, yo creo que todos somos responsables. Perdón, cuando todos somos responsables, nadie es responsable. No, 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 a ver, ¿quién es responsable? Porque el señor que anda en la calle no es responsable, perdón. Pero miremos algunos hechos. En el 2016, para mí, inicia toda una crisis que ya debía habernos preparado para todos estos mecanismos. El caso de Brecht, por ejemplo, y los sobornos, ahí hay una penetración. Los políticos que pertenecen a mafias criminales se han convertido al Estado en una organización criminal, es un apéndice el crimen organizado del Estado. Los presidentes que nombré, ¿son presidentes corruptos o no? Yo creo que es la demostración de que el gobierno del presidente Correa es el gobierno más corrupto. Más del 75% de sus funcionarios están procesados o sentenciados y muchos de ellos prófugos. Y él también. Y él también, inclusive. Yo creo que ahí hay una demostración clara. El resto de gobiernos, sin duda, hay mecanismos de corrupción. Pero tal vez la falta de transparencia en algunos de ellos les ha involucrado en temas como, por ejemplo, al presidente Lazo. Pero yo creo que uno de los gobiernos más corruptos que ha vivido en el país gira alrededor de la década del 2007 al 2017. ¿Se da cuenta de lo que usted está diciendo? ¿De los más corruptos? O sea, ¿hay algunos menos corruptos? ¿En ese juego estamos? En ese juego estamos, lastimosamente. Yo creo que sí. Yo creo que... O sea, ¿no hay ningún gobierno que no sea corrupto? No hay ningún gobierno que nos haya demostrado con indicadores que esté con transparencia enfrentando. ¿Cuáles son los indicadores de un buen gobierno? La paz positiva, no la paz negativa. Una paz que puede ser muchas veces autorregulada por las mismas organizaciones. ¿Usted cree que un gobierno corrupto tiene la autoridad suficiente para combatir el crimen organizado? No, es un apéndice del crimen organizado. Y le convierten, sin duda, en eso al Estado. Entonces, no hay ninguna posibilidad. No, yo creo que hay muchas ventanas de oportunidad. De hecho, este gobierno se ha beneficiado de muchas acciones que se hicieron en lo anterior. Mire, este gobierno no podía haber tenido algunos éxitos que lo estamos mirando en temas de seguridad sin la cooperación internacional, sin la firma del tratado, especialmente con la Unión Europea y con Estados Unidos, para la protección de la costa del Pacífico y para algunos mecanismos también de entrega de tecnología. No hubiese sido posible si no hubiesen sido detenidos varios personajes ligados a organizaciones criminales, como Salcedo, como Honorero, como lo que está pasando ahora en el sistema de justicia, como el caso Metástasis, Purga. Si eso, que se anticipó en el gobierno anterior, no existía, este gobierno tendría mucho más fracaso. Yo he conocido bien el gobierno de Guillermo Lazo, participó en él. Estaba el presidente Lazo con fondos en el exterior, se supo a través del sistema Pandora Papers, esa investigación. ¿Cómo responde un presidente cuando tiene recursos fuera en paraísos fiscales? Se lo pregunto por lo siguiente, porque el crimen organizado hay que perseguirlo, está bien a través de los asesinatos, pero también del control del dinero. Bueno, pero si el presidente tiene dinero negro fuera... Esos intereses tienen que revisarse. Yo creo que una de las principales reformas que necesita el Ecuador y tal vez Latinoamérica es una reforma política justamente en eso. No hay partidos políticos que hagan un tamizaje de sus candidatos y se nos cuelan una cantidad de delincuentes. Nosotros hemos tenido como asambleístas e inclusive presidiendo algunas sesiones de legislativo a personas ligadas a organizaciones criminales que hoy están prófugas como el señor Muentes, como el señor Aliaga. Entonces, estos son los... ¿Y quiénes son esos señores? Esos son exdiputados que ahora están involucrados y procesados, relacionados con los dos partidos políticos más poderosos del Ecuador. Si en ese tamizaje mínimo que deben hacer las organizaciones políticas no se involucran, entonces cada vez las salidas se retrasan y la resiliencia para enfrentar estos mecanismos son más tardíos. ¿A usted lo destituyeron? ¿O le pidieron la renuncia? Sí. ¿Por qué le pidieron la renuncia? Mire, el presidente Lazo debería responder este tema, pero a mí me parece que uno de los mecanismos por los cuales se provocó mi salida era haber pedido la depuración de instituciones como la Policía Nacional. Creo que la Policía Nacional merece y hay instituciones que deben ser depuradas, no solamente desde la cúpula, porque el crimen organizado no requiere de las personas que jerárquicamente pueden estar en niveles superiores. De hecho, se ha demostrado que muchos mandos medios y muchos mandos operativos están mucho más involucrados y participan en los mercados criminales. ¿Esa renuncia se la pidió personalmente? No, esa renuncia la hizo él pública al regresar de un viaje mientras se desarrollaba un escándalo. ¿Le mandó un recaudo a usted? No, me llamó por teléfono y me dijo que cinco minutos posterior iba a cesarme. ¿Lo destituyó? Sí, así es. ¿Tuvo alguna conversación posterior con él? No, a partir de eso yo no he conversado con el expresidente y él tendrá sus motivaciones y él tendrá sus propias conclusiones. ¿No le ha pedido explicaciones? No, ¿para qué? Yo creo que es... Me imagino que es importante, ¿no? A mí me parece que no, él sabrá responder. Finalmente, mire lo que sucedió, al poco tiempo se destaparon algunos temas que estaban relacionados con algunos oficiales de policía justamente y algunos temas relacionados con su familia, que fue lo que provocó al final el pedido de muerte cruzada a la Asamblea Nacional. Voy a hacer un pequeño alto, le voy a dejar una pregunta planteada, si es que la policía se depuró finalmente o no, o todo sigue igual. Volvemos en un instante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi Mundo es Mejor con Lanco Andas acelerado, te sientes más irritable y alterado, ¿te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Patricio Carrillo es ex ministro del interior del gobierno Guillermo Lazo y además fue jefe de la Policía Nacional de Ecuador. Con él conversamos en esta oportunidad. ¿La policía sigue igual o la depuraron? Tomás, la policía es una institución que permanentemente se autodepura, pero yo creo que es necesario que en este proceso exista un control externo que garantice efectivamente que aquellos que han provocado demasiados escándalos y que están demasiado comprometidos con economías ilegales y con mercados criminales puedan salir de la institución. Ecuador, para qué decir Colombia, pero también Perú, también Chile, son países que están sufriendo el crimen organizado. El crimen organizado es transnacional. En estos momentos, por ejemplo, el gobierno venezolano no está proporcionando información acerca de sus nacionales que han tenido problemas en otros países. El gobierno de Nicolás Maduro no contribuye a aclarar las cosas. ¿Qué está ocurriendo con el crimen organizado transnacional? Tomás, yo creo que esa es una gran pregunta para entenderla de manera distinta y no como se ha planteado desde varias convenciones, como la convención de Ginebra que planteó un concepto respecto del crimen organizado. Yo creo que el crimen organizado es una triple estructura. Una estructura política, que es la que sin duda, a través de políticas mafiosas, incorpora al Estado a muchos actores. En la segunda estructura yo creo que hay un empresariado corrupto que con economía ilegal no solamente genera fraude procesal en toda la estructura jurídica cuando son relacionados personajes cercanos a ellos y paralelamente trabajan con un grupo de periodistas que son parte de la organización criminal que deslegitiman la política y deslegitiman a los liderazgos, de tal manera que les vuelven absolutamente disfuncionales. Y bajo ellos están las organizaciones violentas y delictuales que se han integrado en América Latina, que se han integrado como los carteles mexicanos, como los maras centroamericanos, como el paramilitarismo brasileño, sin duda con las fuerzas disidentes revolucionarias de Colombia, con el tren de Aragua de Venezuela y a su vez estos interactúan con mafias como la albanesa, que es absolutamente violenta, la mafia rusa, la mafia china y la mafia europea y asiática. En Estados Unidos sin duda también. Y esto genera economía. Y esta economía globalizada sin posibilidad de intercambiar información y con una baja confianza entre las instituciones de inteligencia regional y mundial es casi mucho más complejo. Usted dice, ¿hay corruptos entre los empresarios? ¿Hay corruptos? Sin duda. Mire, yo le voy a poner una cifra. Se habla, y no es un estudio que se hizo solo en el Ecuador, se habla desde el Foro Económico Mundial que 10 puntos del PIB de los países están relacionados con economías ilegales. En el caso ecuatoriano estamos hablando de 10 mil millones de dólares. Eso no se lava en una pieza. Se lava en el sistema bancario, se lava en el cooperativismo. Usted dice que hay banqueros comprometidos. Hay poder criminal y poder económico junto. ¿Pero hay banqueros comprometidos? Yo creo que sí, porque ¿cómo lavamos nosotros? Supongamos que sea el 50%, 4 mil millones de dólares, 5 mil millones de dólares. ¿Dónde se puede lavar esa cantidad de dinero? ¿Dónde se puede esconder? Mire, le robaron a la seguridad social de la policía 950 millones y eso no era un tema de ambición de dos uniformados. Eso era desde la élite política y desde la élite económica. Y ellos también deben responder. Sin embargo, todos estos mecanismos quedan en impunidad. ¿Pero por qué, Tomás? ¿Por qué quedan en impunidad? Porque esto representa una base electoral. Si cada punto del PIB representa entre 50 mil y 60 mil empleos, estamos hablando que en el caso ecuatoriano, 600 mil personas pertenecen a la cadena de ilicitud. Y eso constituye una base electoral para estos gobiernos populistas. ¿Qué gobierno? Los gobiernos que... ¿Cuáles son los gobiernos populistas? Los gobiernos que no presentan propuestas. Pero dígame, ¿cuáles son? Los de izquierda radical. ¿Cuáles? Y también los de derecha corrupta. ¿Cuáles son? En el caso ecuatoriano, los ligados al correísmo, los ligados a los que ya han gobernado y nos han dejado en estos... ¿Quiénes ya han gobernado? ¿Quiénes son? Lo sabemos, pues, aquí... No, no, pero si hay gente que no sabe... No, pero diga quiénes son, porque si no, esto queda en el aire. ¿Quiénes son? No, no queda en el aire. Son los gobiernos que en la mayoría de los países quieren perennizarse. Hablemos de Venezuela. Pero hablemos de Ecuador. ¿Correa? Hablemos de Ecuador. ¿Cuáles son los gobiernos que quieren perennizarse y los que no quieren alternancia? No, pero nombre y apellón. ¿Correa? El correísmo, sin duda. ¿Lenín Moreno? Yo creo que no. En su posibilidad democrática, él generó la alternancia. ¿Guillermo Lazo? Yo creo que fue mucho más demócrata cuando decidió entregar el poder. Bueno, decidió entregar el poder porque lo vieron a destituir por corrupción. Sin duda, pero eso no se ha probado. Se ha probado que sus familiares... Tal vez él no tuvo la transparencia como para separar y distinguir las cosas. Usted dice que cuando los familiares están haciendo cosas y él, el presidente, no tiene responsabilidad. Sí tiene responsabilidad. Esa falta de transparencia es la que no se vio. Daniel Novoa, en el tiempo que lleva. Yo creo que Daniel Novoa está sin duda dando demostraciones de autoritarismo que en su momento tal vez necesite y demande la sociedad, pero que no son temas democráticos que podrían llevarnos a lo mismo. ¿El autoritarismo puede esconder, camuflar la corrupción? Yo creo que el autoritarismo es uno de los mecanismos que se utilizan justamente para que los corruptos sigan creciendo y sigan ganando poder. ¿Usted cree que en la medida que puede haber autoritarismo con Novoa puede haber corrupción? Sin duda, sin duda. Y de hecho hoy se ha destapado un caso muy relacionado a familiares. Y veamos cómo actúa en términos democráticos. ¿Usted se refiere al caso de... Colón, sin duda, el caso que está relacionado a su esposa y ministros de Estado. ¿Hay que separar la política de los negocios? Porque en ese caso hay un ministro que pertenece a una empresa que otorgó o que hizo los estudios de viabilidad de la empresa ahí en Colón. Sin duda. La esposa es accionista. Accionista. Sin duda. Yo creo que lo primero que debe distinguir los ciudadanos es los propósitos que tiene la gente para hacer política. Si los propósitos son contratar con el Estado, sin duda que va a haber corrupción. Pero si los propósitos reales de las organizaciones políticas es cambiar realidades y encauzarnos en algunos mecanismos que son demandados socialmente para transformar lo que estamos viviendo, esa es la política bienvenida. Es la política que ayuda. Es la política que salva. Lastimosamente en América Latina no la tenemos. Tenemos únicamente la que está ligada a temas de negocios con el Estado para enriquecerse. ¿Usted cree que Nicolás Maduro envió delincuentes fuera del país? Bueno, esa es una teoría que sin duda está latente. Hay una diáspora enorme desde el año 2014 de venezolanos. Nosotros lo hemos sufrido. Ahora lo estamos viviendo también en temas de migración ecuatoriana hacia Estados Unidos. El saldo migratorio es de 500 mil. No creo que sea como una política de sacar de las cárceles a los delincuentes y ponerlos en las calles. ¿Por qué Nicolás Maduro no elabora en las investigaciones? Por la falta de transparencia. ¿Pero cuál es la razón de fondo? La razón de fondo es que perenizarse ellos en el poder y sostenerse en esta posibilidad de manejar un Estado fallido. Pero no entiendo qué tiene que ver eternizarse en el poder con dar información acerca de delincuentes que están en Chile, que están en Ecuador, que están en Bolivia, que están en Perú. Porque desinstitucionalizaron tanto que no la tienen y no han creado leyes de calidad. Mire, esa es parte de lo que el Ecuador está caminando. Nosotros no tenemos... Proponer una ley de inteligencia en el Ecuador es pecado. Proponer una ley de ADN es pecado. Proponer una ley de lavado de activos, imposible. Y la ley de extinción de dominio que la sacamos, la sacamos muy grave. ¿En Ecuador no hay ley de lavado de activos? No hay ley de inteligencia. No hay, y mucho más grave. No hay aplicación de la ley. Y los niveles de aplicación de la ley en el sistema... ¿Hay ley de protección de infraestructura crítica? No hay. No hay. Entonces... Perdón, ¿qué están esperando? Mire, justamente eso es lo que estamos demandando. Y hay parlamentarios andinos, inclusive, que tienen leyes modelo, pero que son incapaces de traerlas y presentarlas aquí en la lista. ¿Y el presidente Novoa? ¿Perdón? ¿El presidente Novoa qué hace? Habrá que preguntarle a él. No, pero le pregunto qué hace. Yo creo que en eso están trabajando muy poco. Yo creo que en materia de seguridad nos han vendido un plan que nadie lo conoce. Un plan que es simplemente como el marketing del presidente. Un cartón en donde tiene un título, pero no hay nada más. ¿Pues hablando al presidente Novoa de ser un marquetero en temas de seguridad, con toda la crisis de seguridad que hay en el país? Yo creo que el presidente... Perdón, ¿ese es un crimen político? Yo creo que quienes están dirigiendo la política de seguridad ahora en el Ecuador viven algo paradójico, porque aparentemente hay resultados sobre declarar un conflicto interno, pero esos resultados no están anclados a un plan y a un presupuesto. Si nos dicen transparentemente cuánto de capacidad han incrementado en la Policía Nacional, en las Fuerzas Armadas, en el sistema de inteligencia, pues diríamos, ok, en el mediano y en el largo plazo podría corregirse esto. Pero no hay nada, cero de inversión en estas instituciones. Con la política de hoy. Con la política de hoy. ¿Y qué necesitan estas instituciones? Si usted tuviera que ser un apostador, ¿quién gana? ¿El crimen organizado o el Estado? Con la política de hoy. Yo creo que sigue ganando el crimen organizado y sigue fortaleciéndose el crimen organizado. Mire, instituciones que nos defienden y nos protegen necesitan cuatro elementos mínimos. Equipamiento, entrenamiento, doctrina y norma. Y sobre eso, ¿qué le hemos dado? Al sistema de inteligencia, al sistema de justicia, a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Ni equipamiento, ni entrenamiento, ni doctrina, ni capacidades especiales que disuadan, que estén por sobre las capacidades delictivas. Vamos a hacer un pequeño alto. Le voy a dejar la pregunta planteada. Vienen elecciones presidenciales ahora. ¿Usted va a votar por nuevo o no? Volvemos en un instante. Vienen elecciones presidenciales. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 adicional el que uno debe portar el arma. Gracias por estar con nosotros. A usted Tomás, gracias a ustedes. Y a ustedes muchas gracias, gracias por seguirnos. Bio Bio Televisión con el auspicio de Libérate del Estrés con Melipaz tranquilizante natural de Nob Laboratorios, pinturas y adhesivos blanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital Invierte en la transición a energías limpias. Conoce el IFANT en dbacapital.com y nuevo Aeolus de Dongfeng. Presentaron la entrevista de Tomás Mocciati. Ella le pone magia, le pone magia al color nos hace muy felices compartimos nuestro amor ponle magia tú también, déjala imagínase un volar que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar mi mundo es mejor con Lanco Andas acelerado te sientes más irritable y alterado te cuesta dormir bien tranquilízate naturalmente con Melipaz que calma la ansiedad relaja y reduce el estrés libérate del estrés con Melipaz pídelo en todas las farmacias del país ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!